Corre, corriente, historias y momentos De un amor, desaparezco horas con segundos Pero tres veces no sirve de nada El día pasa y no sirve de nada Amanece otra historia, va empezando un escalón Viene sufriendo tiempo atrás de un día como hoy La vida padecándonos la espalda Damos la cruz caigándola en mi alma Aquí me estoy imaginándome las mismas cosas Que me gustan, escuchan y afronte Y lamentándome las mismas cosas Yo siempre estoyIEVED ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!